Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón Grita aunque te duela Llora si hace falta Limpia las heridas Que cura el amor Y cuando el corazón galope fuerte Déjalo salir No existe la paz No existe la paz No existe la paz No existe la paz Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar Y no apures el camino Al fin todo llegará Cada luz, cada mañana Todo espera en su lugar Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo No pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a llorar Canta por lo que vendrá 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 en este momento, porque la emoción es muy fuerte para todos. Agradecerles a todos, agradecerles a todos los que hemos hecho este programa acá detrás de cámara, un lujazo que hoy estén Patricia y Valeria cerrando este programa, algo impensado, y que nos llega a lo más profundo del corazón. Terminamos todos llorando, muy emocionados, con todo lo que se ha visto en este programa, con lo maravilloso que es el dar, el dar amor sin esperar recibir nada a cambio, por el solo hecho de dar. Y hoy, la verdad que se hicieron muchas cosas dando y teniendo lo más maravilloso que uno sin querer recibe, que es ese amor y esa sonrisa del otro lado, y ese agradecimiento. Agradecerles a todos, muchísimas gracias por otro año de trabajo, de estar juntos aquí. Ya hicimos una despedida el jueves pasado, pero hoy solamente decirles que tengan una muy feliz Nochebuena, feliz Navidad, que arranquen muy bien el 2010, que nos va a encontrar juntos en la temporada número 21 aquí de Showmatch, esta vez, otra vez en la pantalla del 13. Y estamos muy felices de hacer este programa porque pasan cosas maravillosas como esta. Agradecerle otra vez a Graciela, a Valeria, a Patricia, a Aníbal, a Reina, artistas maravillosos que tenemos el lujo de contar en este programa. Agradecerles a todos ellos que están ahí atrás, que son artistas argentinos desde otro lugar. Chicos grandes, docentes argentinos, gente que ayuda, gente que se rompe el lomo por una Argentina mejor. Agradecerle a todo el equipo. Feliz año para todos. Nos volvemos a encontrar allá por abril del año 2010. Nada más. Buen fin de año para todos. Buen año. Lindas fiestas en familia. Chau. Los queremos mucho. Chau. Hasta el año que viene. Chau. Chau. Y no pierdas tiempo. Escucha al viento. Canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a morar. No es tan difícil que aprendas a morar.